Te adoro maestro bueno, te adoro padre con todo mi corazón Con el corazón vine a mano Si vengo a suplicar, que me perdone el perdido gran error Lucio va mi Dios, hoy te lo miró Corra amor, por favor, mis rebeliones Espíritu Santo Limpiame de todas mis maldades Gracias Señor por tu gran amor Gracias Jesús Dios va mi Dios, hoy te lo pido Aleluya Perdóname Señor He sido el causante de tu dolor Hermano He fallado delante de ti Señor Perdóname 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 Amén Y eso que te te mando Que te me mando Te la amo Dios, con todo mi corazón Aleluya Señor Con el corazón Sin mi amor Vengo a suplicar Que me perdone Que me tomas tu presencia Dios Un gran perro 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 Por favor, por favor Mis rebeliones Por favor Límpiame de todas Un gran perro Un gran perro Un gran perro Hoy te lo pido Gracias Perdóname 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 La mamá de delante, el amor de hoy Señor amado, piso la vida de hermanas de mis marinas de un fe